Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, llegó el momento. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. ¿Quién dijo? Lo van a entender ahora, les voy a explicar. Está súper, súper bueno el juego. ¿Quién dijo? Y tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Mira, ser bueno es una cosa, pero ser excelente es otra muy distinta. Esta es la diferencia de los programas de artes culinarias de la división técnica IBC de Nuke University. Aquí te asegura de que te preparas bien, porque además de tener currículos bien completos, los programas de artes culinarias y el grado asociado de gastronomía y gerencia culinaria cuentan con la prestigiosa acreditación de la ACF. Así mismito es, Alex. Oye, chequea los beneficios que esto representa para ti. Ahí está el QR Code, que lo puedes escanear con tu celular. Ahí está en la pantalla de tu televisor. Y visítanos también en técnicos.nuke.edu. Ahí está el QR Code, Alex. Muy bien. Bueno, este juego se llama ¿Quién dijo? Tengo aquí a Tanicha. Tanicha, vaya al micrófono fuerte. ¿Está bien? Todo bien, ¿y tú? Usted viene de Yabucoa. Sí. De la clase graduanda. La clase graduanda, sí, Kion. ¿Dónde está? ¡Guapa! Tanicha, mira, yo tengo unas frases aquí que la puede haber dicho un reggaetonero, puede haber dicho un poeta, puede haber dicho un merenguero, la puede haber dicho un artista de Puerto Rico, alguien de noticias, un filósofo. Yo digo lo que él dijo y tú me dices quién la dijo. Por cada una que tú digas correcta, te vas a llevar, la más que tengas correcta, se va a llevar 200 dólares. Así que hay dos participantes más y van a tener un minuto 30. Si no te la sabes, me dice paso. ¿Está bien? Ok. Juega en su casa con nosotros, que este me encanta. Vamos a jugar. Señoras y señores, ¿Quién dijo? Comenzamos. Ya. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Paso. Ok, esa fue Romeo. Dice, pienso y luego existo. Paso. Dice por aquí, lo que se ve no se pregunta. ¿Quién dijo eso? ¿Qué artista dijo eso? Próxima, el perreo intenso acaba de comenzar. Yo sé que era el de... ¿Puede decir paso? Paso, pone Rivera Nieve. Próxima, que la fuerza te acompañe. De la película. Paso. Próxima. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Bad Bunny. Sí, correcto. Se ven las caras, pero nunca el corazón. Se ven las caras, se ven las caras. Paso. Rubén Blá, de próxima. Hasta la vista, baby. Paso. Próxima. Como los unicornios van desapareciendo. Como los unicornios. Paso. Anda, me voy. Dice, hasta el infinito más allá. Eh, Bud Lighter. Sí. Y es correcto. Yo hago lo que me da la gana. Bad Bunny. Sí, correcto. Porque el amor es azul como el mar azul. Porque el temor es azul como el mar. Paso. Tiempo. Hasta ahí. Será Cristian Castro. Es que tú eres de Papón y para acá. Dale, vayas, Anisha. Anda. Tiene tres correctas. ¿Está bien? Síganme los buenos. Ok. Venga para acá, mi amigo. Kevin. Venga para aquí. Kevin. Ya viste cómo es el juego. Ok. Búscale la vuelta. Vas a tener un minuto treinta. ¿Qué te gusta de reggaetón? ¿Te gusta de todo? Reggaetón. Reggaetón. Comenzamos. ¿Quién dijo un minuto treinta? Ya. Es el muñeco. Es el muñeco. El muñeco. El muñeco. Sí, correcto. Calabón y bambú. Bambú y calabón. Paso. Browser. No. Próxima. Tira la palanca y endereza. Paso. El cantante. Paso. Ok. Mira qué linda. Paso. Próxima. Lo que no sé, tampoco creo saberlo. Paso. Dice por aquí. Para que te harte. Paso. ¿Quién? Paso. Son ya. Próxima. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando plantas. ¿Quién canta eso? Paso. Tito Nieve. Próxima. China bondada, mantecado, froticiado. Tararira. ¿Quién dice eso? Paso. Próxima. Bruta, ciega, sordo, muda, taruda. Paso. Próxima. Feliz a los cuatro. Feliz a los cuatro. Aruma. Sí, correcto. Próxima. Tú eres la rueda. Yo soy el camino. Salsero. Paso. Próxima. Ya no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. Ya no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. Tiempo. Tom Omar. Ya no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. Gracias, mi parita. Pasé por ahí. ¿Cuántas hay? ¿Dos correctas? Dos. Ay, voy para allá. Luis. Luis, al micrófono. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Ya vio cómo es. Necesito que lo diga fuerte al micrófono. ¿Estás bien? Ok. Le voy a hacer una seña. Le voy a decir si es aquí salsero, merenguero o algo para ayudarlo. ¿Estás bien? Ok. Un minuto treinta. Comenzamos ya. La foto se me borró. La foto se me borró. Paso. Próxima. Dice. El cheque es bueno. El cheque es bueno. El cheque es bueno. Lo que no sirve es la firma. Paso. Próxima. He dicho caso cerrado. Ana María Polo. Correcto. Sí. Agua para los gallos. Paso. Dime la vida loca. Ella es el final. Si de verdad te toco. Paso. Ricky Martin. Dice. Fiesta en América. Fiesta. Callan. Correcto. Próxima. Tú eres caramelo y chocolate. Tú eres el papito de mi vida. ¿Quién canta eso? Paso. Próxima. Iris Chacón. Dice por aquí. Pequeña. Échate pa' acá. Yo te pongo acá. No. Próxima. Regálate la muerte. Anuel. Correcto. Sí. Bidi bidi bom bom. Bidi bidi bom bom. Paso. Próxima. Salió con su amiga pa' matar la tusa. Karol G. Correcto. Sí. Próxima. Yo fui la más callada. Paso. Fue sin querer queriendo. Chau. ¡Tiempo! Correcto. Sí, correcto. Ay. Ay. La oficia. JB. Te ha dado duro el juego. Te lo juro que yo di lo máximo de mí. Lo sé, lo sé. Di lo máximo de mí. Lo que vayamos diciendo los chingos. ¿Qué dice? Ay, Dios. ¿Qué pasó? Luis, te ganaste los 200 dólares. Con Alex DJ. Si alguien del público me dice 10, le voy a dar 200 dólares. Pero alguien que sepa. Alguien. Si alguien del público me dice 10, le voy a dar 200 dólares. ¿10 corridas? ¿10? Que sean 10 correctos. La 10 en un minuto y medio. 10. 10. ¿Quién se atreve? Dale, ven para acá. Dale, ahí va. Ahí va. Dale. Vamos a ver. 10 corridas. Si dices 10, en un minuto 30 segundos te llevas 200 dólares. Ay, ay, ay. Dale un micrófono aquí a mi amiga. Dale, un micrófono para mi amiga por ahí. Ok. Mi amiga, en un minuto 30 tienes que llegar a 10. ¿Está bien? Ok. Comenzamos. Preparada. ¿Estás lista, mi amor? Sí. Comenzamos ya. Desde Brasil, la gran Popella. ¿Qué? Pues sí, paso. Paso. Buenas, buenas. Paso. Próxima. La negra tiene tumbado. Celia Cruz. Celia Cruz, sí. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale. ¿Tongo mal? Sí, correcto. El chico del apartamento cinto. De Elena. Sí, correcto. Era una tarde nublada. Los adornos de Halloween donde... Paso. No, próxima. Yo soy el cantante. Yo soy el cantante. ¿Cuál es la voz? Entonces, la voz sí, próxima. Familia es familia y cariño es cariño. Salcero. Dice, yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Cuca Gómez. Sí, correcto. Llevo a cinco. Dice, ayer salí con mis amigos, tuve un descontrol. Anoche salí con mis amigos, tuve un descontrol. Descontrol. Señor Rosario. Sí, correcto. Lleva seis. Si hay sol, hay playa. Eh, eh. Bad Bunny. Sí, correcto. Próxima. Ataca a Sergio. Ataca a Sergio. Señor Rosario. No, próxima. En la cuenta hay un par de cero. Bad Bunny. Sí, correcto. Lleva ocho. La vida es un carnaval. De la cruz. Correcto. Nueve. Tiempo. Casi, casi. ¿Qué pesaste? Terminala. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cerquita. ¿Con quién usted viene hoy, Emely? Con Bushido. ¿Qué Bushido? Somos una tribu. Estamos representando a Pet Friendly. Lo... Un legado. Ok. ¿Qué ustedes hacen como tal? Este... Estamos apoyando a la asociación de animales. Ajá. Para lo que tenemos que recaudar, 10 mil dólares. Ok. Ustedes son Animal Lover. Correcto. Ok. Y cogen y hacen recolecta. ¿Para qué precisamente? O sea, nuestra tribu se está dedicando a ese legado. Es una tribu de ustedes. Correcto. Ok. ¿Y se dedican a ayudar? Diferentes ayudas. Diferentes legados. Tenemos diferentes legados. Deme un ejemplo de lo que hacen. ¿Cómo qué? Hemos ayudado a personas en su hogar. Este... Llevamos a ayudar a las personas necesitadas. ¿Y usted voluntaria? No, yo soy participante. ¿Usted qué? Participante. Yo soy... Estoy participando en el programa de liderazgo y empoderamiento. Muy bien. Pero entre todos hacen una buena causa. Seguro que sí. Claro que sí. Le voy a dar los 200 dólares. ¿Está bien? Felicidades. Felicidades, mi amor. Te quedó muy bien. Y gracias por su trabajo. Bueno, Adolfo. Espera, nena. Vaya pa' acá. Vente, quédate aquí conmigo. Vente. Vente. ¿Vente? Quédate aquí conmigo. Yo quédate aquí conmigo porque ahora yo voy pa' la llamada loca. Adolfo. Llegó el momento. Los 787 y los 939. Ready. Vamos pa' la llamada loca por 2.000 dólares. Vámonos. Ay, 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 ay. Todos los números son al azar. Del 0 al 9 por 2.000 dólares. Si usted... Mira, Pepe, coge a alguien del público, el que quiera. Además, coge dos números del público ahí, el que quiera. Vamos a ver. Vámonos. Vámonos, Pepe. Alguien del público. Vendiente todos los 787 y todos los 939. 2.000 dólares. Vamos a ver. Vámonos. Empiezo hoy con los 939. Atención, Puerto Rico. 2.000 dólares. Le voy a pedir la clave. Vámonos. 939. Pendiente todo el mundo. Se fue. Se fue. Vámonos con el 787. Viene. Dale. Ahora sí. El 787 es que... Pendiente todos los 787. Tienen que decir el mensaje. La clave. Rápido. Se fue. Ahí va. Está sonando. Lo dije. Está sonando. El 787 es que es. Voy por aquí. 2.000 dólares. 2.000 dólares. Viene. 2.000. 2.000 dólares. Dale. Hello. Sí. Buenas noches. Buenas. Él es Alex y J. Se sabe la clave. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Le habla Alex. ¿Qué la hace? Sí. Le habla Alex y J. De Puerto Rico. Gana. Se sabe la clave de hoy. Por 2.000 dólares. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se la digo. Dale. Ahí va. Ahí. Ahí. Confía en ti. Ajá. Ajá. Déjame ver Adolfo. Déjame ver. Porque guardas dentro. Ajá. Está bien. Toda la magia. Ajá. Sí. De tu propia vida. Ajá. Somos Puerto Rico. Gana. Sí. Se lo supo. 2.000. 2.000 dólares. Señora. Buenas noches. Ahora sí. ¿Cuál es su nombre? Paulina Montañez. ¿Cuál? Paulina. Paulina. Paulina Montañez. Paulina. ¿Y a qué pueblo yo estoy llamando? Agurabo. Agurabo. Ahí al lado. Sí. Mire. ¿Y con quién está en su casa? De curado. ¿Con quién está en su casita ahí? Con mi esposo. Con mi esposo. ¿Usted alguna vez se va a imaginar que yo la iba a llamar para pedirle la clave? Ay, bien santa, no. Bueno, pero yo. Pero casi, casi. Porque siempre le tiro la foto. Sí. Y la anota en un papelito porque se sale de mi esposo y el mío. Mire. ¿Y dónde tenía la foto o la tenía escrita ahora mismo? Escrita. Escrita. O sea, que usted siempre... La tengo en el celu y escrita. Muy bien. Yo la copio. Mira, Paulina, primero que todo, gracias por ser fan del programa, que siempre los ven. La única manera de poder haber ganado ella era que escribió la frase ahorita porque la di una sola vez a las seis de la tarde. Así que, Paulina, mil bendiciones para usted y se acaba de llevar los dos mil dólares de la llamada. Todo Puerto Rico pegado con Puerto Rico, gana. Gracias, gracias. Paulina, la quiero invitar mañana para que venga a Puerto Rico, gana, para entregarle el cheque. Miren, cuadramos ahorita bien para darle los detalles y el horario, ¿está bien? Está bien. Pero lo importante, ¿qué decía ahí para tomarle todos los datos? Paulina se llevó los dos mil dólares. ¡Felicidades, mi amor! ¡Eso, Paulina! ¡Se fueron! Todo Puerto Rico pegado. Ahí está. Todavía estoy asombrado. Paulina se acaba de llevar los dos mil dólares de la primera llamada ahí. Señores y señores, yo voy a una pausa, pero vengo ya. Esto es Puerto Rico, gana para el pueblo, vengo ya. Se llevaron los dos mil, se puede, se puede. Llamada loca, Puerto Rico gana.